La corrupción de políticos y empresarios ha aumentado descarada y escandalosamente. No hay valores, no hay amor a la patria, no hay generosidad hacia los millones de pobres y analfabetas que abundan en el territorio nacional. Hay mucha simulación, la impunidad está a la orden del día. Por ello, los mexicanos cada vez creemos menos en quienes nos gobiernan. La corrupción de políticos y empresarios ha aumentado.